No mucha distancia para que no se me pierda y no poca distancia para que no me vea. No podías ir tras de una persona pegada atrás porque te veía. Entonces tenías que ir mínimo un vehículo más atrás. Entonces si él se pasó el alto y el de adelante no te dejó pasar, pues ya se te iba la persona. A veces usamos dispositivos tipo GPS. No me creas en mí, creen las imágenes. Aquí está tu pareja saliendo de su casa, entrando a su trabajo, saliendo del gym, va sola, toda la cosa. Fue al súper, aquí está todo. Yo te demuestro lo que hizo. La mujer manda a vigilar a su esposo porque sospecha que le es infiel y resulta que a la hora que investigamos si efectivamente es infiel. Pero no con una mujer, con otro hombre. Hoy madrugué, estoy a punto de grabar el primer episodio de esta semana, pero pues quiero desayunar. Y pues se me antojó una hamburguesa de Carl's Jr. Y pues aquí me metí a Rappi y miren nada más, ando viendo qué hamburguesita me voy a pedir. Y usted también puede aprovechar promociones que hay en Rappi. Hay una muy buena para los nuevos usuarios que es comer por tan solo 50 pesos en restaurantes como Carl's Jr., McDonald's, Krispy Kreme, Dairy Queen y muchos más. Solamente para los nuevos usuarios. Así que vamos montando todo. Miren nada más. Ya llegó la comidita. Además de esta promoción de comer por tan solo 50 pesos para los usuarios nuevos, también yo le tengo otra sorpresa. Nuevos usuarios, si utilizan mi código GUSGRI LIM, les voy a regalar envíos ilimitados durante un mes. Así que utiliza mi código, así como lo ven en minúscula. En la descripción del video les dejo el link para que se descarguen Rappi. O si no, aquí también le pueden picar. Píquele, ahí le va a salir algo. Y pues bueno, vamos a empezar con este video. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro en Guadalajara y estoy con un detective con mi buen amigo Guillermo Páez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí andamos. Amigo, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Y pues ya, como lo dijimos, un detective más de 34 años de carrera. Efectivamente, ya. 34 años ya en esta profesión. Y pues seguimos, esperemos durar todavía otro tanto. Claro que sí. Es algo que tengo mucha curiosidad. Y no sé si con esta entrevista podamos romper ciertos mitos. Pues háblenos un poco de usted, sobre su trabajo. Si se puede saber por qué empezó en esto. Bueno, fíjate, increíblemente yo empecé por pura casualidad, por decirlo así. Yo de profesión soy ingeniero industrial. Ejercí hace muchos años. Y de hecho, un amigo mío es el que traía la inquietud de dedicarse a la investigación privada. Y él, obviamente, pidió trabajo en una agencia. Le solicitaron ciertos cursos en aquellos tiempos de la policía judicial. Total que el asunto es que él entra, después de cubrir sus cursos y todo, entra a trabajar detective. Pero él no tenía vehículo. Entonces, en la agencia donde le dieron trabajo, le solicitaban que tuviera un auto. Y me dice a mí, oye, hazme un paro, hazme un paro, ayúdame a realizar un trabajo. Y pues ahí, ahí me comparto la comisión, por decir así. Yo, pues órale, está bien, yo tenía tiempo. Mi trabajo me permitía tener un poquito de horas libres. Y terminé haciéndole, como dijéramos, un paro. O sea, empecé a trabajar con él. Nos aventamos un caso, nos aventamos dos casos, tres casos. Obviamente, me conoció el dueño de la agencia. Y empezamos a trabajar, a trabajar. Total que duramos, pues duramos un rato. O sea, vamos a suponer que duramos poco más de un año. En lo que, de alguna manera, él se hizo de su vehículo. Ya cuando se hizo de su vehículo, pues yo dije, bueno, ok, pues muchas gracias. Ya tú tienes tu auto, pues ahora sí. Pero como ya me conocía bien la persona, este, el director de la otra empresa, pues me dice, oye, pues ya tú ya también sabes hacer esto, ¿no? ¿Por qué no te quedas? Ya cada quien por su lado, pues les va a convenir. Y yo dije, pues órale. Si efectivamente, pues nos convenía repartiéndonos como dijéramos la comisión. Y ya cada quien por su lado, pues nos convenía mucho más. Entonces él empezó ya a trabajar por su lado. Y empecé a hacer trabajos por el mío. Normalmente en ese tiempo, pues hacíamos más trabajos de infidelidad, ¿no? El clásico vigila a una persona a ver si es infiel. Y este, andamos, pues, correteando gente, ¿no? En aquellos ayeres, pues obviamente era puro corretear, corretear. O sea, no había tecnología en la cual echar mano. Entonces más que nada era, pues, seguimientos, ¿no? La clásica se te perdía y pues volver a empezar. Porque el día que perdías, pues lo echabas a perder, te había que reponerlo. Entonces a veces se alargaba esa situación. Casi todos los casos eran por semana. Entonces la semana a veces se convertía en semana y media. Por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos, ahí empezamos, empezamos. Y pues de alguna manera me fue apasionando, me fue gustando. Entonces llegó un momento en que yo ya me independizo. Ya le dije a, en este caso no estoy director. Y ya sabe que, pues, la verdad me quiere independizar. Me agrada mucho este trabajo, pero quiero ir a hacerlo por mi cuenta. Y él me dijo, adelante. Digo, qué bueno que me dice la verdad. Dice, porque todo mundo me dice, voy a dedicarme a otra cosa y luego se ponen a hacerme competencia, ¿no? Y yo abiertamente, pues, siempre he sido muy transparente. Me gustan las cosas muy derechas. Por eso sigo en esto. En esto tienes que ser muy derecho, ¿no? Este tipo de trabajo requiere mucha honestidad, mucha transparencia para durar, ¿no? Yo te puedo decir que si buscas una sección amarilla que era nuestro, nuestro parteaguas de la publicidad hace muchos años. Exactamente, la sección amarilla, pues, tú busca una sección amarilla de ese 25 años y vas a encontrar el mismo número telefónico que tengo actualmente, ¿no? Con la misma dirección. Y eso te da una garantía que efectivamente, pues, la trayectoria ha sido transparente, ¿no? En estas situaciones no puedes tú ser, digamos, este, hacer, echar mentiras porque, pues, lógico, la persona desconfía de ti y, pues, obviamente, te hace una mala publicidad, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, de toda mi clientela, el 50% es publicidad y el 50% es recomendación. Obviamente, cuando una persona te recomienda, pues, no van a ver si te contratan, van a contratarte, ¿no? Porque ya viene recomendado. Oiga, fíjese que una persona, usted le hizo un trabajo y le gustó cómo quedó, o le gustó el trabajo que le realizó, entonces, quisiera que a mí también me hiciera un trabajo. Y, obviamente, esa recomendación, pues, te hace sentir, digamos, ok, qué bien, la gente me está recomendando porque le gusta mi trabajo. Ok, ¿nos puede decir el tipo de trabajos que usted hace y en base a lo que nos diga, vamos hablando de cada uno? Claro, mira, por ejemplo, obviamente, ya cuando yo me independicé, ya me preocupé por hacerme más profesional, por decirlo así. Tomé diferentes cursos y diplomados de criminalística, criminología, pues, para estar más empapado de la situación, ¿no? Estar más en contacto con lo que es todo el ramo de la investigación. Y, obviamente, pues, eso te abre más el panorama, ¿no? Entonces, ya puedes llevar a cabo todo tipo de investigaciones, ¿no? Robos, fraudes, robos hormigas, que son muy comunes en las empresas. Esos robos hormigas es, metes tu personal a la empresa. Infiltrado. Infiltrado, efectivamente, a realizar una actividad dentro de la empresa. Pero, pues, obviamente, empieza a darse cuenta de todas las anomalías que hay, ¿no? Te das cuenta ahí de quién anda con quién. O sea, tú vas sobre una cosa, ¿no? A lo mejor la empresa te contrata para saber quién está robando, cómo están robando, de qué manera están sacando el producto. Y, obviamente, estando ahí, pues, si efectivamente te das cuenta de eso, cómo sacan el producto, cómo se lo roban, a quién se lo venden, quiénes están coludidos. Porque en una empresa casi no es trabajo de una sola persona. Es trabajo de varias personas, ¿no? Que está el almacén y está el supervisor que se prestan, están de acuerdo y van sacando las cosas de otra persona por fuera que les recibe. De hecho, las empresas casi todas tienen fugas. Lo que pasa es que, mira, tienen, muchos de los empresarios tienen, pues, digamos, un mal concepto de lo que viene siendo una inversión de este tipo, ¿no? Lo ven más que nada como un gasto, no como una inversión. Pero hay quienes sí tienen la delicadeza de sacar números y se sorprenden de lo que es el monto que efectivamente están extrayendo, ¿no? O sea, dices, oye, están sacando tanto material diario y a la hora que sacan números dices, ah, caray, espérame, o sea, lo que me están robando es un dineral, ¿no? Entonces, realmente lo que uno pudiera cobrarles no es nada comparado con lo que van a dejar de estarles robando, ¿no? Pero la gente a veces no percibe mucho eso y dice, ah, se hacen un poquito. Lo que me están robando no es tanto, pero sí realmente es bastante, ¿no? Bastante. El robo hormiga es increíble. Es más, yo he visto que gente pone negocios de lo que se roba de una empresa, ¿eh? O sea, se roban material y prácticamente ponen otro negocio con lo que se roban. O sea, realmente es muy, muy grande la fuga de dinero en ese aspecto de las empresas, ¿no? Ok, ese es robo de empresas, robos hormigas. Luego nos pasamos a la parte que mencionas, fraudes. Los fraudes sí también. Por ejemplo, en este caso, digo, es muy común que la gente dice, oye, pues me hicieron un fraude, ¿no? Ahí obviamente nosotros dependemos de la información que nos proporcione para empezar a escarbar. Nosotros como investigadores dependemos siempre de la información del cliente, ¿no? Tú me contratas, yo no sé nada de qué me vas a hablar. Tú quieres que vigile a tu pareja, pues me tienes que dar santo y seña de ella para... Yo la voy a conocer a partir de lo que tú me digas. Y a partir de ahí empezamos a darle un seguimiento. El fraude igual, el robo igual, ¿no? O sea, te robaron en tu casa, bueno, pues me pasó de esta manera, ok. Entonces ya a partir de lo que tú tengas, vemos qué podemos hacer, ¿no? A veces hay gente que piensa que uno es mago, ¿no? Se dice, oye, pues tú eres investigador. Sí, espérame, espérame. Pero no soy ni adivino ni mago, ¿no? Entonces no tienen realmente nada y quieren que uno les investigue. Y dices, bueno, ¿y de dónde te saco yo la información? Si la información que tienes es nula, ¿no? Es como que me dice, oye, localízame a una persona que se llama Juan Pérez. Oye, ¿tienes el segundo apellido? No, nomás Juan Pérez. ¿Y qué es de Colima? Imagínate cuántos Juan Pérez no hay, ¿verdad? Y digo, a lo mejor en Colima también hay un chorro. Pero no es una información que uno pueda decir, oye, yo si necesito una base, como dicen, por ahí hay un hilito que jalar, ¿verdad? Para darle seguimiento a cualquier tipo de investigación. Entonces nosotros dependemos de lo que nos proporciones. Si no hay mucho, pues yo te soy honesto y te digo, pues no tienes nada, ¿no? O sea, partiendo de lo que tienes, difícilmente podemos dar con un resultado porque pues no, tampoco te voy a inventar nada, ¿no? Lo que te comentaba hace rato precisamente que en esto tiene que ser uno muy serio, muy honesto, muy derecho. No puedes echar ninguna mentira. Y desgraciadamente, como todas las profesiones hoy en día, pues se han vuelto ya blanco de muchos timadores, ¿no? Hay gente que se anuncia en Internet. Oye, es muy fácil anunciarte en Internet. Se anuncian como detectives privados y realmente nomás te cuentean, te piden anticipos y ya no los vuelves a ver, ¿no? Yo ya tenía mucha clientela que me hable y me dice, oye, ¿sabe qué este? Lo quiero contratar, pero ya tengo miedo porque contraté otra persona y pues la verdad me estafó. Nomás me dijo que me iba a dar resultado, ya no me contesta el teléfono, o ya me bloqueó, o el teléfono está apagado, ya no lo encuentro. Entonces, es una situación que se presta, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a la gente, a ver, si usted está cotizando, por favor, fíjese que sean personas establecidas, que tengan una trayectoria. En Guadalajara vemos algunos que tenemos buena trayectoria, pero no todos, están contados, ¿no? Los que realmente son serios. Entonces, yo siempre les recomiendo eso. Trate de ir a sus oficinas, vea que son gente establecida, que tiene una trayectoria de años, para que pueda usted contratarlo con confianza. No nomás cualquier persona que vio en la internet ya. Ok, ¿y si te pasa que familias que están buscando a alguien, hoy no encontramos a mi mamá hace muchos años, pero sí tenemos las fotos y tenemos un nombre completo. O sea, en ese caso, ¿cómo se hace una investigación? Mira, hay, por ejemplo, diferentes bases abiertas, bases abiertas en las cuales puede uno recurrir a ellas. Y, obviamente, para hacer una búsqueda, necesita uno un mínimo de nombre completo y una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es para evitar los homónimos, porque hay muchos homónimos, ¿no? Hay gente que se llama igual. Pero no es lo mismo que digas, ah, tengo una fecha y estoy buscando a una persona de 60 años, me encontré una de 20, pues no es esa, ¿verdad? Ya encontré la de 60, así es esa. Entonces, ya nos da una seguridad un poquito más, ¿no? Pero sí se hace búsqueda por nombre. ¿Cómo? Para buscar a una persona, digo, obviamente dependemos, como te digo, de entre mayor información tengas, pero mínimo yo necesitaría, pues, un teléfono para dar una restra de un teléfono o un nombre completo con su respectiva fecha de nacimiento. Ya si no se tiene la fecha de nacimiento, bueno, pues al menos el nombre completo. Ya con el nombre completo podemos, te repito, en bases abiertas buscar y algo puede tener, ¿no? Ahora también, por ejemplo, uno se basa a veces un poquito de estrategias, ¿no? Digamos, ganchos que a veces pudiera uno utilizar como el clásico de, si tengo un teléfono, trato de buscar en alguna tienda, por ejemplo, digo, un negocio como las pizzas, ¿no? Que a veces tienen registro de tus números telefónicos. Entonces, yo hablo, sí, por ejemplo, si tú, yo te hablo a Domino's Pizza, por decir así, ¿no? Y oye este, fíjate que me interesa pedirte una pizza, ¿no? ¿De qué teléfono habla? Y doy el número del que estoy buscando. Y a veces ellos mismos te dicen, ¡Ah, domicilio fulano de tal! ¡Ándale! Entonces, ahí obtuviste un poco de información. ¡Ah, caray! Ya sé que el número, o más bien domicilio, ¿no? Digo, ahora sí que... Sí, porque cuando tienes una pizza, pues se queda el registro y cuando marcas, das el número y ya, pues está más... Nomás como que ellos te dan el... Te corroboran. El domicilio para corroborar. Exacto. Y tú ahí te lo grabas. Y ahí se saca y ya saque a un domicilio, ¿no? Ah, ok. Pero espérame, ahorita la pido ya. Es un, digamos, un mini tip, como dicen por ahí, ¿no? O sea, es... Se usa, pues, uno trata de buscar mucho la imaginación, cómo trato de obtener esto, ¿no? Obviamente, la situación se ha puesto más complicada cada vez por... Pues, por las estafas telefónicas, porque, pues ahora sí que la situación en México en cuestión de inseguridad está a la orden del día. La gente ya está muy desconfiada, ¿no? Antes era muy fácil, entre comillas, llegar y, como dice uno, sopear a alguien, ¿no? Llegabas y, hola, platicabas con la persona y, pues, inconscientemente te empezaba a soltar cosas, ¿no? Tú le podías preguntar cosas y te las contestaba. Ahora no. Ahora la gente está muy hermética, ¿no? Llegas y le preguntas, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué quieres saber? ¿Y por qué me preguntas eso? O sea, ya no se puede. Las cosas se complican cada vez más para uno, ¿no? Es como antes también. Las vigilancias. Las vigilancias, antes uno siempre jugaba la media entre que no mucha distancia para que no se me pierda y no poca distancia para que no me vea. Pero siempre había pérdidas, ¿no? Ah, ya se pasó el semáforo. No puedes ir, no podías ir tras de una persona pegada atrás porque, pues, te veían, ¿no? Entonces tenías que ir mínimo un vehículo más atrás. Entonces, si él se pasó el alto y el de adelante no te dejó pasar, pues, ya se te iba la persona. Y eran tiempos desperdiciados, ¿no? Si tú sabías ya más o menos, ah, va para el trabajo, me voy al trabajo, ah, ya lo reencontré, pues, ya salvabas el día. Pero llegabas y no encontrabas nada, pues, ya ese día se echaba a perder, ¿no? Hoy en día, bendito Dios, tratamos de auxiliarnos de la tecnología, ¿no? Entonces, a veces usamos dispositivos tipo GPS para, pues, tratar de que nos ayuden, ¿no? De ya no estar tan cerquita del vehículo y de evitar la perdida. Ah, ya se me perdió, pero, pues, de alguna manera lo pude localizar. ¿Cuál es el trabajo que más te piden? El que más se solicita es el de la infidelidad, ¿no? El saber la conducta de una persona. Ese es el que normalmente, pues, puntea todas las investigaciones, ¿no? Obviamente, uno como investigador, te digo, al menos yo que tengo experiencia en criminalística, podría hacerte cualquier tipo de investigación. Pero, obviamente, pues, uno no se mete en lo que compete a la autoridad, ¿no? Haces puras cosas civiles donde tú, pues, no te metas en bronca, ¿no? Entonces, toda petición del cliente y, obviamente, cosas que son permitidas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, seguir una persona. ¿Qué es lo más común que te pide? Vigilar a una persona, o sea, vigilar la conducta, la infidelidad. O sea, en este caso, ¿a mi esposo o a mi esposa? Normalmente es igual, ¿no? O sea, acuérdate que el hombre cuando se porta mal, pues, se porta mal con una mujer. Entonces, normalmente, ¿no? Y, entonces, pues, esa persona puede tener una pareja, ¿no? O sea, ya a cierta edad, todo mundo arriba de 25 o 30 años, normalmente estás casado o tienes una pareja. Entonces, una persona que anda de infiel con otra, pues, normalmente la otra persona también va a tener un quehacer, ¿no? Por ahí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hoy dicen, la mujer ya está siendo más infiel que el hombre. No, siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora se han vuelto un poquito más descaradas, ¿no? O sea, la mujer es tan infiel como el hombre. Es exactamente la misma. Porque siempre se ha dicho que el hombre es más infiel que la mujer. No. Lo que pasa es que el hombre, si tú te fijas a lo largo de la historia, el hombre a veces presume ni siquiera lo que es real, ¿no? Antes te decían, ah, yo ya me metí con esa chica y ni era cierto. Nomás para presumir que la galanur, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no era cierto. Entonces, el hombre era muy hablador. Decía hasta lo que no era. Y la mujer no. La mujer era muy discreta. A lo que era, ni siquiera lo decía. Y si tenía un grupo de amigas y acaso una sola en la que sabía, no eran de pregonar las cosas. Entonces, la mujer siempre fue más discreta que el hombre. Por eso se decía, el hombre es más infiel. No, la mujer sí es infiel. Nomás es discreta. Y el hombre no. El hombre lo presume. Es más, el hombre cuando trae una querida por ahí, lo primero que quiere es que, y si la chica está de buen ver, pues lo primero que quiere es que su amigo vea que anda de galán, ¿verdad? Quiere presumir a la chica. Entonces, pues sí, como para dárselas, pues, ¿de qué? Él es galán. Entonces, presume y la mujer no. La mujer lo oculta. Ok. ¿Y quién contratamos el servicio? Igual. De hecho, bueno, la mujer un poquito más. Ok, bueno, vamos a empezar con la mujer. ¿Cómo es trabajar con una mujer? O sea, que te hablan y qué. Mira, una cosa, por ejemplo, que sucede. Los hombres, honestamente, somos más despistados. Por no decir otra cosa. Somos más despistados. A veces el hombre no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Y el detalle es que todo el mundo ya lo sabe, menos tú. O sea, ya cuando tú lo sabes, ya lo sabía todo el mundo. Cuando ya te das cuenta, ya lo sabía todo el mundo. Y la mujer no. La mujer realmente es mucho, muy perspicaz. De ese sexto sentido que tanto se habla, es real. En una mujer es real el sexto sentido. Lo perciben, ¿no? Ella te percibe en todo. A lo mejor porque son más observadoras también que uno. Uno llega y uno es más despistado. Llega así, ¿qué huele? ¿Qué huele? Y no te andas fijando qué rollo, ¿no? Y una mujer te percibe de cómo vienes. Si vienes desfajado, si vienes despeinado, si hueles medio raro, si vienes nervioso. Te percibe todo. Todo te percibe. Ahora, por ejemplo, en este caso, pues si tú llegas a tu casa y encuentras a tu mujer recién bañada, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero llega tú recién bañado a tu casa, es que huele, ¿de dónde vienes, verdad? Entonces, se nota, ¿no? Entonces, la mujer, te repito, la mujer se fija en todo. Y tú lo ves simplemente, por ejemplo, si tú vas a una fiesta con tu pareja, ella te va a decir, ¿ya viste que fulanita trae el mismo vestido de hace un año? Y tú dices, yo no supe ni qué trae ahorita menos el año pasado, ¿verdad? O sea, hay cosas que tú no te fijas. Y la mujer se fija en todo. Entonces, esa misma, ese mismo, esa manera de observar, obviamente, con tu persona, pues mucho más, ¿no? Saben hasta cómo caminas, ¿no? Entonces, te notan todo, te perciben todo. Es de cómo hueles, hueles diferente. Y luego te cuestionan. Y el hombre a veces es tonto para mentir. El hombre a veces echa una mentira y se te nota. Y la mujer, no, la mujer es más fría en ese aspecto. La mujer realmente es una persona que tiende a controlar sus emociones. Y te demuestra lo que quiere demostrarte, nada más. Y el hombre, no. El hombre, pues, como que no se fija tanto en eso, no es tan detallista. Por eso es que la mujer percibe más. A mí, por ejemplo, cuando me contratan las mujeres, normalmente es porque ya tienen ya una sospecha casi, casi, pues ya, ya, ya resuelta, por decirlo así, ¿no? Ya saben qué anda su marido. Entonces, lo único que quieren son pruebas, ¿no? Ya prácticamente lo descubrieron. Ya le encontraron mensajes, ya lo vieron raro, o sea, ya le percibieron algo. Y el hombre, no. El hombre a veces desconfía, pero sin bases. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mucha clientela de Estados Unidos, que normalmente, pues, es normal. Ellos están trabajando en Estados Unidos y sus parejas están acá. Entonces, no saben nada de ellos, ¿no? Entonces, dicen, bueno, a ver, vigílame, mi esposa, porque yo estoy acá. Y sus sospechas son porque no le contesta el teléfono o porque tiene prisa por colgarle. Entonces, dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque ya no me contesta los mensajes, me dejó en visto, cosas así. Entonces, pues, a él como que se le prende una alerta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me colgó? ¿Por qué trae prisa? ¿Por qué cada que le hablo no le encuentro? Es muy común también, por ejemplo, si tienen hijos. Ah, es que mi mamorita salió. Ahorita regresa. Entonces, el papá, pues, ¿qué? ¿A dónde fue? Entonces, tiene dudas y por eso la manda a vigilar. ¿Y suelen ser reales las sospechas? No siempre. A veces sí, obviamente, pero mayormente no. O sea, uno cuando a uno lo contratan, yo te digo, por ejemplo, si tú me dices, vigílame de mi pareja. Yo te voy a decir, ok, fíjate bien. Te la voy a vigilar una semana durante 8, 10 o 12 horas diarias, de acuerdo a lo que acordemos. Y lo que sucede en ese tiempo es lo que te voy a entregar. Y no me lo creas a mí porque no se trae. Yo te entrego un informe, pero te lo avalo con videos. Para que no nomás creas en lo que yo vi, sino que veas tú lo que te estoy mostrando, ¿no? Para evitar el que te exageré o el que te conté algo que no es cierto. No me creas a mí, crea en las imágenes. Se portó bien, mira, aquí está. Aquí está tu pareja saliendo de su casa, entrando a su trabajo, saliendo del gym, va sola, toda la cosa. Fue al súper, aquí está todo. Entonces yo te demuestro lo que hizo. El resultado ya no depende de mí. Porque la gente a veces me dice, pero tú me garantizas que la vas a encontrar. No, pero ¿cómo te voy a garantizar algo que no sé si suceda? Yo no puedo, yo te garantizo mi trabajo. No el resultado porque no depende de mí. El resultado depende de la persona que estoy vigilando. A veces tú vigilas, y hombres y mujeres. El problema es que hay gente, incluso clientes, que son como dijéramos, pues aferrados. Se dice, a mí me engaña mi marido. A ver, señora, pues no, se portó bien. No, es que yo siento que me engaña. Su sexo sentido la traiciona, ¿no? Pero no, señora, mire, aquí está todo lo que hizo, ¿no? Pues no, y lo vuelves a vigilar dos semanas y se porta re bien. Entonces, pues ahí entra un poquito también, uno le hace al psicólogo, ¿no? Digo, con tanta experiencia de tantos años y tantos problemas que has visto de gente externa, pues te terminas entendiendo un poquito cómo se comporta el ser humano, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? El problema muchas veces es que la mujer piensa que el hombre es igual que ella y no es cierto. Somos totalmente independientes y muy diferentes. El sexo femenino es bien diferente al sexo masculino en modos de pensar, en actuar y todo, ¿no? Y a veces la gente quiere que piensen igual que ella, pues es donde chocan las situaciones, ¿no? Espérenme, es que él no piensa como usted. Y entonces una mujer a veces que se aferra de que es que mi marido me engaña, pues cómo, ni modo, ponerle una monita ahí a fuerzas a que se meta con ella para demostrar lo que ella quiere ver, ¿no? Entonces, por eso desde un principio uno es claro. Yo soy muy claro. A ver, ¿sabe qué? Esto se puede. Yo no prometo absolutamente nada que no se pueda. Porque hay gente que me dice, es que quiero que me consiga esto. A ver, esto no se puede. Esto sí se puede. Y la manera es esta, ¿no? Entonces, desde un principio, si eres claro, pues te evitas obviamente muchos problemas de reclamos, ¿no? A ver, te queda bien estipulado que yo le voy a vigilar a su pareja durante una semana de siete días, durante diez horas diarias, en el horario que usted me ha manifestado de tales horas a tales horas. Y lo que sucede en ese momento, en ese horario, yo le voy a entregar. Entonces, aquí están las pruebas. Se portó bien, se portó bien. Se portó mal, aquí se portó mal. Y obviamente, pues, ya ella toma la determinación de qué hacer, ¿no? Porque igual, yo le entrego pruebas de la infidelidad y a la gente tiene la posibilidad. Más bien dicho, la voluntad es de lo que quiera, ¿no? Me divorcio, lo demando, o lo perdono, o no le reclamo, ya a cada quien. ¿Y si pasa que los perdonan? Sí. De hecho, suele suceder. Te platico un caso donde realmente me causó mucha sorpresa. O sea, porque, pues, sorpresa y me dio hasta, ¿sabe qué? Un señor muy buena onda, un señor buena onda, que mandó vigilar a su esposa. Y obviamente, pues, la encontramos que sí, efectivamente, se portaba mal. La agarramos, pues, ahora sí que un fragantino ahí, en el vehículo con otra persona. Y sí, se le tomó un video muy, pues, muy comprometedor, ¿no? Donde efectivamente estaba... ¿Desde lejos o ya literal? Lo que pasa es que usamos cámaras buenas que tienen un alcance muy bueno. Y, pues, se apreciaba ahí en el carro toda la acción, ¿no? Y entonces, pues, a la hora de mostrárselo al cliente, el cliente lo ve y, pues, se le sale una lágrima ahí. Y me dice, ¿sabe qué es lo peor, ingeniero? Dice, que la voy a perdonar. Sí, entonces yo me quedé así como que, ah, caray, ni siquiera se va a dar la opción de reclamarle, ¿verdad? De decirle dos, tres palabras antes de mandarla al diablo, no sé. Y resulta que no, o sea, increíblemente, te repito, así viendo las pruebas, dijo, la voy a perdonar. Entonces dices tú, ay, que fuerte es el amor en ciertas personas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Cada quien, yo ahí sí no me meto porque cada quien es libre de hacer lo que quiera de su vida y de su relación, ¿no? Yo le digo a la gente, incluso, yo muchas veces le recomiendo. Porque yo he visto también situaciones que terminas dejando al marido porque te fue infiel. Y al ratito traes otro peor, que no nomás te es también infiel, sino que hasta te golpea y trata mal a tus hijos, bla, bla, bla. Entonces, ante una situación, depende, como yo a veces veo, pues si les digo, a ver, señora, pues yo le recomiendo que lo piense, ¿verdad? Piense antes de hacer. Sí, ya le engañó, pero mire, se ve que, pues fue una aventura pasajera, por lo que se apreció. No es algo fijo, ni que como tenga usted que preocuparse porque no le está poniendo departamento a la persona. Simplemente fue una cana al aire. No digo que esté bien ni que tenga que pasarlo, pero sí valórelo porque, porque a veces no vale la pena romper un matrimonio de 25, 30 años con tres hijos por una situación que fue momentánea. Por una chavita de 22. Que fue una cosa ocasional y que a ratito, pues obviamente la señora está joven, va a reírse de su vida y quién le garantiza que no va a agarrar otro chango o peor, ¿verdad? Entonces yo sí trato de que, a ver, piénsela bien. Lo que vaya a hacer, usted decídalo, pero piénselo bien. Ahora, yo les digo, yo no critico el que usted perdone. Si usted quiere estar ahí, pues perdónelo y siga ahí. A fin de cuentas, lo que todo mundo perseguimos es ser felices o estar bien, ¿no? Entonces hay situaciones que sí trata uno de decir, bueno, yo tengo clientas de hace años que yo les hice un trabajo hace cinco años y me siguen hablando para consultarme cosas. O ingeniero, discúlpela, pero fíjese que me pasó esto. Ah, haga esto. Digo, yo no que digo que sea un consejero, pero realmente me he dado cuenta que he ayudado a personas de esa manera. Eso es como gratificante para mí. Sí, efectivamente. O sea que tu función también, podría decir que es como psicólogo. Sí, de hecho, sí. Porque el hecho de ir a llevar la mala noticia de, pues efectivamente, sí, señorita. Exacto. Ahí está su esposo. Mire, mire cómo le está dando. Exacto. De hecho, muchas hasta me dicen, oiga, usted, ¿por qué no se dedica a dar así este, pues digamos, terapias, no? Pues es que esa explicación que diste, pues fue muy buena. O sea, porque pues si yo fuera investigador y pues ahí están los videos, ¿no? Pues ahí está. ¿Y qué hago, señor? ¿Y qué hago? ¿A mí qué me importa? Así hay gente, sí. Hay gente, sí. Yo ya cumplí con darte, pues tú sabrás tu día personal. De hecho, hay gente así. Conozco gente así. A mí no me interesa y órale. Pero de alguna manera, pues te involucras, ¿no? O sea, aunque no quieras, te involucras y te das cuenta de cómo viven, de cómo lleva su relación, de qué tipo de persona es él y de qué tipo de persona es ella. Y pues dices, bueno, si algo sirve mi opinión, es que tampoco echa a perder lo más por lo menos, ¿no? Y sobre todo porque yo he visto en muchas situaciones, es más, nada menos, hace unos días acaba de hablarme una clienta de muchos años que le pasó exactamente eso. Dejó al marido porque pues le fue infiel, se relacionó con otra persona y creo que le fue peor. Entonces ahí es donde dices, pues, ¿de qué sirve, no? O sea, dejaste lo más por lo menos y resulta que ahora estás peor que antes porque ahora traía peores problemas que al inicio. Entonces ahí es donde pues dices, ay, caray, está difícil, ¿no? Y digo, es, a mí me da mucha satisfacción cuando puedo ayudar a alguien. Digo, independiente de mí, de mi trabajo. Yo con mi trabajo, aquí está, te fui infiel, no te fui infiel. Pero también si uno puede apoyar a la persona en su vida, en darle pues una dirección, porque a veces la gente está perdida. En esos momentos la gente se pierde. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida después de? Se sienten que el mundo se les acaba, ¿no? Y es triste ver a alguien así. A mí me da tristeza ver a una persona derrotada, ¿no? Porque sé que la vida es difícil y a veces es más difícil para mucha gente, ¿no? Que a otra. Entonces si uno puede contribuir, que no te cuesta nada más que tratar de guiar, mire señora o señor, no se agüite, no se mortifique, mire, todo tiene arreglo, véalo por aquí, tranquilícese, relájese, no haga las cosas acaloradas. Porque también es otra cosa. La gente cuando ve las cosas inmediatamente, pierde la cabeza. Y a veces llegas y reclamas y echas a perder todo. Entonces digo, a ver, yo sé que es difícil pasarte este trago amargo, pero trate de pensar con cabeza fría. Con cabeza fría se hacen las cosas mejor, ¿no? Incluso hasta un divorcio. Si piensa divorciarse, pues piénselo antes de actuar así por impulso. Piénselo con cabeza fría. Suelo recomendar siempre que la gente se tranquilice para que tome la mejor decisión. Porque es una decisión de vida. Un divorcio es una división de vida. O sea, voy a divorciarme y ya todo quedó atrás. Mi familia echa a perder y todo. O sea, es una cosa muy complicada. Sin embargo, bueno, ya cuando las cosas no tienen remedio, pues adelante, ¿verdad? Está mejor solo que mal acompañado. Pero si ves que tiene la situación un poquito arreglo, pues trata uno de opinar, ¿no? Y te repito, he tenido muy buena aceptación de eso porque te puedo decir que tengo 50 clientas así de muchos años y clientes también que siguen estando en contacto conmigo. Y ya no me hablan para contratarme porque les hice el trabajo de igual hace años. Simplemente me hablan para pedir una opinión. Oye, ¿cómo ve esto? Pues yo les doy mi opinión personal con la experiencia que tengo de 34 años que he visto de todo. Y entonces, pues, creo que ha funcionado porque mucha gente me ha hablado para agradecerme mucho. Oiga, lo que mi hijo estuvo muy bien, me ayudó. Y pues al menos a mí me da mucha satisfacción, ¿no? De decir, bueno, algo les puede echar la mano en ese aspecto, ¿no? ¿Quién perdona más? ¿El hombre o la mujer? Normalmente la mujer. La mujer perdona más. Lo que pasa es que te voy a decir que acuérdate que en México venimos de una cultura, bueno, que hoy ya se está rompiendo, pero muy machista en el aspecto del pasado, en donde pues a la mujer le inculcaban que el hombre podía andar de canijo, ¿no? Y a la mujer le decían tú, no, porque a la mujer se la clasificaba de una manera fea si andaba de vaga y al hombre se le aplaudía si tenía dos, tres niñas. De hecho, si tú te fijas, a lo mejor hasta todavía se ve, ¿no? Una mujer está orgullosa porque su niño tiene tres novias en la escuela. Ah, ese es mi hijo, híjole, qué padre, es mi hijo, bien canijo, mi hijo, tiene tres novias. Entonces desde ahí tú estás ya aplaudiéndole al varón que pueda tener varias relaciones. En cambio la mujer dile a la chavita que trae tres novios y le dice, Oye, mi hija, te van a catalogar de ta, 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 ta. Entonces ahí sí se le reprime. Entonces desde ahí ya los padres traen esa, ya metieron esa, pues llamemos esa guía entre que el hombre sí podía tener bares y ella, la mujer no. Entonces también la mujer pues empezaba a aceptar que el hombre pudiera andar de vago. No está, no es que lo permitan, pero hasta cierto punto como que medio lo asimilan, ¿no? Entonces terminan ellas perdonando. Ahora, eso y aparte de la conveniencia, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues hay mujeres que pues el marido las mantiene de pe a pa, ¿no? No trabaja, no hace nada. Y obviamente dicen, espérame, si lo mando al diablo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Me voy a poner a trabajar. Lo que no he hecho, pues mejor como que me hago sorda y pues le reclamo y todo, pero no lo mando al caramba porque no me conviene. No, y luego aparte pues va a meter a otra pinche vieja en la casa. Normalmente. Y todos los años que le di. Exactamente. Y digo, hay una frase que manejan mucho las señoras, el que, ¿cómo otra va a disfrutar lo que me pertenece a mí, no? Sí, por lo que me chingué. Así es. Entonces, pues. De que yo lo conocí jodido a este güey. Exactamente. Se alivianó y ahora como. Estoy de acuerdo. Pero mira, lo más cruel es que a veces te toca ver hombres que tienen a su mujer como reinas, que prácticamente no hacen nada. Les cambian camioneta cada año, una casotota y nomás tienen que salir, nomás tienen que salir al gimnasio y a pasear los perros. Y engañan al marido con un pelado que no das dos pesos por él. Entonces dices tú, ¿y cómo hay qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Y luego ves al marido y el marido es buena onda. Aparte dices, es buena onda el pelado y la tiene como reina, es buena onda. ¿Por qué lo engaña? Ve tú a saber. Pero lo engaña. Y entonces esas circunstancias así como que dices, ay caray. ¿Te tocó investigar algo así? Claro, muchos. Me imagino que es una chava, pues bien, de buen ver. Sí, sí, sí. Con un gordito. Sí, con un pelado, hasta con un albañil. Me tocó una persona que vivía en una casotototota y unos camionetones y con un albañil andaba ahí. ¿Y el vato qué hizo? Pues ahora sí que quién sabe. Yo le entregué y ya no supe más de él. Pero sí lo más lógico es que él haya, pues le haya dicho adiós, ¿no? Yo pensé que se agarra otra más bonita. Pues sí, ya sé. Pero ahí también te digo, interviene pues que el asunto legal es y que pelear repartición de bienes. Y pues esa situación se vuelve también complicada, ¿no? Porque pues por ley corresponde. Entonces ahí es donde entra. A veces, de hecho, incluso muchas mujeres o hombres quieren saber si su mujer es infiel o su pareja es infiel. Para precisamente tratar de no repartir 50 y 50, sino decir, espérame, tú te portaste mal, pues te doy menos, ¿verdad? Entonces mucha gente busca el interés y mucha gente busca pues el sentimiento, ¿no? O querer saberlo nada más. Hay gente que no más quiere saberlo. Yo me acuerdo que tenía. Si sirve de algo eso. Sí, pero ya son situaciones, te digo, del ser humano que a veces, a veces hasta no le entiendes, ¿no? Yo tuve una clienta que la verdad mandó vigilar a su marido. Era una señora, fíjate bien, ¿eh? Era una señora que ella tendría aproximadamente unos 65 años, casi 70, y el marido tenía casi 80. Y lo mandó a investigar, pero el detalle es que lo vigilamos como en 5 o 6 ocasiones. Y las 5 o 6 ocasiones le encontramos con chicas diferentes. O sea, sí engañaba a su esposa. Y después de 6 ocasiones de que ya lo habíamos torcido con diferentes, todavía me dice la señora, oiga, ¿usted cree que cambie? O sea, ve, o sea, lo que te digo. O sea, la persona tenía la esperanza que el marido cambiara cuando ya lo había descubierto infinidad de veces. Entonces, o sea, yo tengo que ser transparente. Señora, pues con todo respeto, ¿usted piensa que va a cambiar? Pues si cada que lo busca le encuentra una persona, pues obviamente no va a cambiar. Que yo, por ejemplo, también le he dicho a las personas, mire, aquí hay dos situaciones. ¿Usted puede sentirse ofendida y dejarlo? O si no, si de veras lo quiere tanto, pues perdónelo y que siga con él nomás. Pues ya no sufra, no le escarbe, ¿no? Es como quien dice, tú tienes una persona que sabes que es así. Digo, no, iba a poner un ejemplo, pero no, mejor no, de un artista, ¿no? Que su esposa, pues toda la vida supo que fue infiel, pero ahí estuvo la esposa y murió con ella. O sea, y dices tú, mi respeto es para la señora. Y ella decía una cosa que tiene, pues es de admirarse. Decía, mi marido es de la puerta para adentro. De la puerta para afuera ya es una figura pública, no sé, pero de la puerta para adentro es mi marido. Y es verdad, o sea, dices tú, eso es de admirarse. Mucha gente dice, ay, qué tonta, ¿no? Pero mucha gente dice, qué persona tan inteligente, ¿no? Sabe lo que tiene, así lo acepta y adelante. Es como la clásica, digo, hay personas que te quieres hacer tonto, ¿no? Una mujer que agarra un hombre que está demasiado guapo, que va con él y pues llama la atención. ¿Tú crees que ella no sepa que tarde o temprano tiene que ser infiel? Entonces ella tiene que aceptar, a ver, tengo, el tener un marido así me va a representar que voy a tener que compartirlo. Porque si los feos tienen dos, tres, pues este cuate que está galán y no seas, a lo mejor está solvente, pues lógico que le van a sobrar y no porque las busque, porque se le van a resbalar, ¿no? Entonces ella tiene que tener la interesa de, si lo quiere tener con ella, pues tiene que hacerse sorda. Si lo quiere tener con ella, si no, la única que va a estar sufriendo es ella. ¿Por qué? Porque el plano va a cambiar y ella va a estar diario sufriendo, sufriendo y va a querer estar ahí. Entonces tienes que decidir tú también de que, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo? Y si te pasa que te dicen, ok, ya tengo las pruebas, sí está bien, pero ya, mejor yo no la voy a buscar. ¿Ah, sí? Me va a hacer que la Virgen me hable. Sí, claro. Es que te repito, hay de todo tipo de personas y no es criticable, la verdad, digo, yo no critico a nadie. Pero cuando suele ser como la chava que le cae gorda, cuando es una familiar de ella o su propia hermana. Eso sucede. ¿Te pasa eso? Claro. Ha habido situaciones. ¿Eso tiene un impacto diferente? Sí, pues mira, es como el clásico caso que la mujer manda a vigilar a su esposo porque sospecha que le es infiel y resulta que a la hora que investigamos si efectivamente es infiel, pero no con una mujer, con otro hombre. Entonces imagínate para la señora el impacto de que me es infiel, pero no más con una mujer, sino con un hombre. Entonces es doble decepción para ella, ¿verdad? Porque no es la persona que creía. Eso también ha sucedido en varias ocasiones. Entonces, pues es una situación que dices, bueno, ¿y qué puedes decir? Pues esta es la realidad. Tú presenta la realidad y ahora sí que cada quien tome sus decisiones, ¿no? ¿Y las cachas con quién más? También se ha dado mucho de que andan con la hermana de la esposa, con la cuñada. También se da mucho eso de que los vigila si resulta que está engañando a la mujer con la hermana, ¿no? Eso también se suele dar. Pues es que hay muchas situaciones. El ser humano es muy complejo, o sea, actúa de maneras que no te imaginas, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar. Por eso digo, tú vas vigilando a una persona y no sabes cómo va a reaccionar. Bueno, y hablamos de eso que mencionas, vigilar. ¿Cómo se vigila a alguien? Bueno, pues obviamente, como te comenté hace rato, uno hace uso de GPS, de dispositivos que le pega uno a los vehículos y tratas de dar seguimientos. Pero nomás, o sea, es físico. Es de esa forma, o sea, ya no es. Eso nomás es un apoyo. O sea, ya no es de la forma antigüita, como dicen por ahí. Sí, sí, de alguna manera sí. Es pararte afuera de su casa. De hecho, sí. Te repito, el dispositivo es nomás un apoyo, porque no puedes estar monitoreando a una persona nomás por el dispositivo, porque pues entonces, ¿qué viste, no? Si supiste a dónde fue y de qué horas a qué horas salió, pero ¿qué viste? ¿Qué sucedió en ese inter? Tiene uno que estar ahí. Tiene que estar uno ahí con una cámara, tratando de pasar lo más desapercibido que puedas. Un vehículo común y corriente. A eso me refiero con la pregunta. Sí, sí, un vehículo común y corriente. Si tenías que estar como, no sé, haciendo ingeniería social, por así decirlo. Pues te repito, o sea, entre más pases desapercibido, mejor, ¿no? O sea, si tú vas a cualquier colonia, pues, un vehículo X, una persona X, que si tú, por ejemplo, como comentaba yo antes, si sales a la calle y ves, tú ves a 10 personas, una de ellas te puede estar vigilando y no sabes que las ves bien normales. Entonces, el asunto es no llamar la atención, ¿no? No llamar la atención. Y no, y no aplicas la de me pongo a barrer, me pongo, me disfrazo como el del tenor. Pues mira, depende, depende, porque hay lugares donde tienes que hacer vigilancias muy largas, estar de planta en un solo lugar. Para uno como detective, es la parte más difícil estar inactivo. Cuando vas correteando, pues está, es hasta divertido, ¿no? Ay, ya se me fue, ay, ya va, ay, córrele y vas persiguiéndolo, ¿no? Sin que se dé cuenta y de alguna manera, pues eso para uno lo hace, pues, divertido, ¿no? Ay, qué padre, que no se te pierda. Y si se te pierde, pues con el dispositivo lo recuperas. Ay, ya no lo veo, ah, va más adelante y lo recuperas. Pero tienes que estar ahí, porque tienes que estar tomando testimonio, ¿no? Tienes que estar tomando el video de si sube alguien, si baja alguien, si llegó a donde llegó y filmar todo, ¿no? Por lo que te decía yo, que cuando te demuestro yo, pues tuvelo, ¿no? O sea, no me creas a mí. Tú estás viendo ahí que salió del trabajo, si se subió sola, si se subió con algún compañero, si le dio ray, lo bajó a dos cuadras. Tú ves todo. Entonces, te avalo, pues, lo que te escribo contra lo que te muestro, ¿no? Entonces, sí, y obviamente, con lo que comentabas hace rato, si uno va a estar mucho tiempo en un solo lugar, pues sí tratas de hacer una actividad que pases desapercibido, ¿no? Podría ser. Igual te pones hasta a vender ahí algo, ¿no? Ah, eso me hace. O sea, aquí voy a estar todo el día y es una zona comercial, pues igual llego en un carrito que bajo una cesta de galletas o de papas, ¿verdad? Y ahí te pones, dices, que a vender lo que estás tú ahí percibiendo algo para que la gente no te, no desconfíe de ti, ¿no? A veces es, a veces uno llega y se identifica con las personas. Vas a estar afuera de un domicilio y ves que llega al domicilio, pues, lógico, tú vas a tu domicilio, ves un vehículo con un pelado ahí adentro y pues lo primero que haces es, ¿y este pelado qué hace aquí, no? O sea, te la quedas viendo. Entonces, a veces uno los aborda. Óigame, mire, me identifico. Soy fulano de Abraham, soy detective privado. Estoy haciendo una vigilancia, ¿verdad? No le digo a quién, pero si nomás quiero que sepa quién estoy aquí. Aquí está mi identificación y todo para que usted esté tranquila, para que no tenga miedo, ¿no? A veces también hay zonas donde uno llega y se identifica con las autoridades. Porque a veces la misma gente te señala, ¿no? Le llama a la policía. Aquí hay un sospechoso. Entonces uno a veces llega y con, si hay alguna caseta de policía, llega uno y se identifica. Oiga, soy fulano de tal, voy a estar haciendo este trabajo, voy a estar estacionado en tal parte durante tanto tiempo para, si acaso me reportan, sepan ustedes quién soy yo. Y no tengas problemas. Y sí, a veces la autoridad sabe que existimos, sabe que trabajamos de esas maneras y nos permite. Digo, ok, adelante. Si acaso nos dicen, ¿sabes que ya te reportaron? El vecino está muy incómodo. Pues cámbiate, ¿no? Ah, está bien. Te cambias al otro cuadro, te mueves, ¿no? Pretendiendo no incomodar. Te digo, trata uno de pasar desaparecido, pero invisible no es. Entonces, inevitablemente. Yo por alguna razón creí que la investigación privada era ilegal. No. No sé por qué. Por alguna razón, no sé si porque aquí en México no esté regularizado al 100%. Así es. Porque como en otros países. Efectivamente, como lo dices, la investigación privada no está reglamentada en México. No está reglamentada por Brasil en México. Por lo tanto, como dicen, no está ni prohibida ni permitida. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que hacer lo que hagas tú en la vía pública. Yo no puedo ingresar a un domicilio, a una propiedad privada, pero en la calle puedo hacer lo que quiera. Me refiero, pues, a vigilar, ¿no? Entonces, te puedo tomar en la calle. Ya tú entraste a un lugar, pues no puedo entrar. Claro, si entras a un lugar público, un restaurante, un bar, si entramos y desde adentro, pues vemos la conducta que tú estás teniendo. Se toma con celular o algo, pruebas de que estás o solo acompañado. Pero todo dentro de la legalidad. Uno no hace nada fuera de lo legal. Pues, ¿para qué quieres broncas, no? O sea, uno como civil no haces nada ilegal. Y no irrumpes situaciones que son, pues, de alguna manera ilícitas, ¿no? O sea, todo es derecho en la calle. En la calle todos somos públicos. Por lo tanto, en la calle yo sí te puedo seguir, sí te puedo vigilar. Claro, sin que te incomodes, sin que te des cuenta. ¿Por qué? Si te das cuenta, pues... Exactamente. Entonces, yo puedo percibir lo que hagas, ¿no? En la calle. Ya dentro de una propiedad ya no. No puedo. Pero si hay detectives que hacen cosas ilegales. Pues, no sé. Yo no podría hablar por los demás. Sí, porque yo he visto que hay algunos que te prometen. Bueno, sí, hay muchos que te prometen muchas cosas. De que, no, que yo tengo conectas con no sé quién. Y te los... Yo te leía. Así te lo encuentro. Sí, sí. Pero es lo que te decía yo al principio. Que hay mucha persona que se... Nomás se anuncia y ya se dice detective. Y te prometen y nomás te estafan. Te piden anticipos y pues resulta que a la hora de ya no se encuentran, ¿no? Ya las personas le hablan, ya las bloquearon o ya cambiaron de teléfono. O sea, son gente que se hay que estafar. Obviamente aprovechándose de nuestra profesión. Yo quería hacer un experimento social, por así decirlo, donde yo contrataba... O sea, yo me hacía pasar por una señora para decir, ¿sabes qué? Es que pues mi hija anda con un muchacho que está muy misterioso y anda con muchos tatuajes. Y no sé, mi hija no me dice nada de él. Y pues quisiera investigarlo. No queda así si es de una pandilla. Entonces mi plan era yo mismo pasar mis datos. ¿Sabes qué? Pues yo nomás tengo una foto de él y sé que se llama así. O sea, tú mismo para como dijéramos, a ver si es cierto que te entregan las cosas reales. Exacto, eso es lo que quería hacer. Calarlos. Sí, sí, podría. O sea, yo me había inventado una historia diciendo de que ese muchacho anda con mi hija y pues yo lo quiero investigar. También eso se usa mucho, fíjate. O sea, los padres que mandan a investigar a los hijos. Hay niñas que están chavitas y andan con un hombre ya mayor. Y a la mamá dice, pues este pelado que a lo mejor es casado. Mi hija está muy entusiasmada. La veo que ya no le hace caso más que a él. A ver, chécame ese pelado a ver qué anda. A lo mejor es casado. Y sí, a veces resulta que sí. Son cuates que ya tienen una familia por ahí y pues nomás andan acá queriendo quedar bien. También sucede. Y pues también el clásico hijo de que oye, pues ya mi hijo está raro, anda más contestón. Ya supe que se salió de la escuela. Quiero ver con quién se juntan. Y los investigas y sí, pues se ve que andan ahí ya con malas amistades. Y en este caso, si vas a investigar al hombre este que es mayor con la chavita de 22. La chavita de 22 con el hombre de qué, 38? No, no, 45. O sea, tú sí puedes, pues a ver, pásame el Instagram o el Facebook. Y andas agregándolo. Obviamente, todo lo que son redes sociales sirven. Pero realmente lo más para uno es lo físico, lo real. Lo yo vi, lo yo me percaté. Sí, efectivamente aquí está la prueba. El señor vive en tal parte y tiene una familia. Mira, aquí está la esposa, aquí están los hijos. O sea, sí le escarbas un poco a lo que son redes sociales. Pero más bien es cosa real, no más cosa porque por lo que se suben redes igual es verdad, igual es mentira, no? Entonces la idea es darte cuenta tú directamente si efectivamente lo que te dicen es real, no? Esas pruebas como las entregas en video. Sí, pero las entregas como en un disquete, en un USB. Ah, sí, se entrega en un USB. ¿Y las fotos? Obviamente todo ha ido cambiando, antes lo entregabas en un cassette, después en un CD y luego ya ahora en un USB. Ah, pues tienes 34 años. Exactamente. O sea, ahora sí que como en las películas, el foldercito era amarillo con las fotos. Antes eran desde el VHS, no, el 100, el VHS, el VHS, pero las fotografías pues sí las entregabas así como lo digamos. Sí, antes también, antes se usaba mucho pues el clásico, todavía tengo por ahí, pero el clásico, este, cámara fotográfica con telephoto, o sea, con un... E ir a revelarlas a la coda. Exactamente, y ahí ya salían. Que el problema, el problema de ese es de que a veces tenías una, creías tener unas super fotos y a la hora que las imprimías, wow, salieron borrosas o salieron movidas. Tú pensabas que habías sido muy bien captadas, que aunque tuvieras habilidad, acuérdate que es en el momento. Entonces las cosas se dan. Entonces tú estás viendo que las personas están platicando y de repente se dieron un beso. Entonces en lo que captabas y enfocabas y todo, pues era rápido, ta, 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 ta. Entonces a veces salían los megafotos y a veces no. Obviamente cuando sustituimos por los videos, pues excelente, no? Porque ya las cámaras traen un buen zoom, traen night show para ver de noche y luego también este, pues obviamente ahí tú ya tienes la panorama de que estás filmando y se da el evento en el momento. Estás filmando que están platicando y de repente hay hacer un beso, o sea, todo ya quedó grabado, no? Y el acercamiento realmente es muy bueno. A veces de aquí a ahí contigo se ve que están las personas aquí. A veces incluso la gente decía, oye, los vieron. ¿Por qué? Porque voltearon a la cámara. Pues sí, pero nosotros estamos bien lejos. O sea, fue, voltearon a la dirección, pues, pero pareciera que te están viendo. No, incluso me imagino que tienes a tus, tus modos, no? A lo mejor está así, está la cámara. Tú estás volteando para allá y la cámara así. Sí. Tú estás viendo. O sea, porque pueden ver. Ahora también las cámaras de antes eran más grandes. Ahorita ya son más pequeñas. Ahorita también a los celulares traen muy buenas cámaras. A veces hasta con el mismo celular. No, y luego también ya que lentes y plumas con espía, no? Con cámaras. Entonces todo eso echa uno mano de todo lo que se pueda, no? Para tratar de obtener una prueba, no? Una prueba de los hechos y de lo que uno está manejando. Entonces avanzaste con las fotos, luego los. Los videos grandes y luego después ya poco olvido más chico y así vas entregando también. Y luego ya nomás por correo ya los mandas. Sí, no, de hecho normalmente yo siempre trato de que haya el trato personal, no? O sea, obviamente hay gente que no te quiere ni conocer. Hay gente que te dice a ver. Mándamelas. Es más, tengo clientes, acabo de terminar un trabajo que no conocía la clienta. He tenido muchísimos trabajos que no conozco a los clientes. Te hablan. Oye, esto y esto y esto. Cuánto me cuesta? Quiero esto. Ah, pues tanto. Ah, me parece bien. Adelante. Deme un número de cuenta. Le deposito. Y por WhatsApp te mandan toda la información. Fotos del marido, lo que el carro, lo que tú quieras y gustes. Te depositan. Ya recibes todo. Les entregas de la misma manera. Les envías videos por WhatsApp. Te depositan y se acabó. Ni los conociste, ni te conocieron. Siempre trato yo que te conozca. Pues para que vean quién están contratando. Bueno, y los invito a mi oficina, no? Sabe qué? Mira, invito a mi oficina. Tiene trabajadores usted? Sí. Cuántos? Cinco. Cinco. Entonces, de alguna manera ya los invito. Me conocen, los conozco. Hacemos un contrato. Ya todo bien. Pues que la gente sienta confianza, no? Porque esa es la idea, no? Que tenga confianza. O sea, acuérdate que la gente te está dando información personal. Entonces, pues yo digo, tiene que confiar a quien se la das, no? Estás dando la información, el nombre de tu marido, la foto de tu marido. Si tiene hijos, dónde están en la escuela? Que sí. Entonces, esa información tiene que estar en manos de una persona profesional. Imagínate, se la das a un cuate que nomás te está extorsionando, pues ya tiene una información tuya. Puede ser hasta peligroso, no? Entonces, por eso yo siempre invito a toda la gente que realmente cuando contraten a un detective, que se cercionen, que son establecidos, que vayan y lo conozcan. Que vean, que platiquen con él, que se den cuenta qué clase de persona es, no? Y que vean que por qué no? Hasta que pregunten alrededor si la agencia tiene tiempo ahí, no? Porque igual hay gente que igual te contrata un lugar, agarra mucha gente y al ratito ya vas y ya no está. Entonces lo que vean que efectivamente es gente que tiene trayectoria para que no haya estafas y para que le gane un buen trabajo. Ok, podemos hablar de los precios de sus servicios? Los precios varían mucho, depende, no? Porque digo, depende de lo que uno tenga que hacer. Muchas veces me dicen, oye, cuánto me cuesta? Bueno, a ver, dime qué quieres, dime con lo que cuentas para saber qué tengo que hacer y cuánto te va a costar. Entonces todo depende, varía mucho, no? Estamos hablando. Si te dijera yo, pues que vigiles a mi esposa, porque va al gimnasio. Bueno, tiene que ver mucho, por ejemplo, dónde vive, qué colonia vive. Hay que ver porque a veces hay colones. Una colona popular. Hay colones que no puede estar una sola persona. Tienen que estar dos porque tiene que estarse medio oye, pues ya salió. Tú síguelo porque estaba muy vistoso aquí. Si yo salgo tras de él, me va a ver que voy tras de él. Entonces a veces ocupas dos personas, a veces una sola y obviamente de eso varían los precios. Digo que te gusta entre 10 mil, 20 mil, 25 mil. Todo depende, no? Es un aproximado. Depende, te digo, las personas que se ocupen y lo que hay que hacer. Por ejemplo, esos 10 mil será por la investigación de la semana que me mencionas. Bueno, depende, te digo si es el tiempo, pero un estándar 20 mil pesos, por decir así, alrededor de. Y tú pues ya le entregas las pruebas. Si se solicita el 50 por ciento de anticipo y al terminar, a ver, aquí está el trabajo, ya lo ven y pagas el resto. Ok. Y si es solamente alguien, o sea, es que consigue el número telefónico de esta persona. Te digo, todo varía, o sea, depende de compañía. Eso también, pues, si pudiera ser. ¿Ese precio o un poco más económico? No, más económico. O sea, todo, digo, es que te digo, no existe un tabulador, no existe una tabla de precios, una lista de precios. La investigación te cuesta tanto. No, no se puede, porque te repito, hay trabajos que se requieren de dos personas, o de más tiempo, o de un poquito de vigilancia e investigación. O sea, todo, todo, cada caso es diferente. Por lo tanto, cada caso es, es exclusivo, ¿no? Entonces ahí sí es, a ver, necesito que me platiques todo, cómo está la situación, de qué sospechas, por qué sospechas, qué has visto, qué te han comentado, todo eso, para partir de ahí y de saber qué es lo que uno tiene que hacer. Y ya, ahí te puede ser un presupuesto, pero tiene que ser una cosa bien desglosada, ¿no? Precisamente, para que no haya dudas, ni sorpresas, ni la clásica de que tú me prometiste, o tú me dijiste, o por qué esto. Desde un principio se aclaran las cosas. O que no te quieran pagar porque el marido no le fue infiel. Sucede, a veces hay clientes que te repito. Pues si no me gasten nada. Pero lo que te digo, o sea, hay clientes, por ejemplo, también que te dicen, quiero que me estés informando diario. No, espérame, no, lo consigna es, me das el 50% y cuando terminemos me pagas el resto. Pero si tú quieres que te esté informando, pues entonces págame el servicio anticipado para poderte estar dando información. ¿Por qué? Porque al cabo de la semana ya te di la información, puede que a lo mejor ya te hagas sordo y no quieras pagar. Ya te di toda la información. Entonces, ¿sabes qué? Si quieres que esté informando, pagas anticipadamente. Entonces, sí, te estoy informando cada cinco horas, cada tres horas, si quieres, de lo que está pasando, ¿no? Y te estoy mandando videos en ese momento. Mira, aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está. Y ya, pero ya de alguna manera, yo también hay que protegerme, porque también hay clientes, pues como todos, ¿no? O sea. Sí, porque además de que, ah, bueno, así, este, nos vemos hasta el lugar para entregarte. Oye, pero dígame, ¿sí me es infiel o no? Sí, sí, claro. No, no, pues le digo ya que nos veamos para que me, págame primero, ya le voy a decir, no, no, primero dígame. Exacto, así sucede. Porque si no es infiel, pues ¿para qué nos vemos? Así es. Y pues ya no te pago. Y el asunto, te repito, es que también te encuentras con clientes que aparentemente son muy buena onda al principio, súper bien. Y después se transforman y no obtuvieron lo que quisieron porque no se dio. Y a ratito, no, es que sí. Pues no, entonces ya se ponen, ya les cambia hasta la personalidad. Entonces, oye, ¿de qué se trata, no? O hay clientes también que, por ejemplo, les aclaras desde un principio, a ver, su investigación, llámale de un robo, de una localización, algo muy complejo, tiene varias etapas, ¿no? Primero vamos haciendo esto y depende de lo que nos arroje esto, hacemos este otro paso y así, ¿no? Entonces, te contratan, ok, vamos por el primer paso, te contratan. Y luego ya después te dicen, oye, pues quieren todo, el servicio completo por lo que te pagaba al principio. No, espéreme, espéreme, quedamos bien claros que esto que usted contrató era este paso que ya le entregué. Pero quieren que por eso ya el servicio completo. Entonces, hay gente que se pasa de viva y te voltea la cosa, no, que usted me trae, no, 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 por eso se hace un contrato. Aquí está bien claro los acuerdos en lo que quedamos, los alcances que tenemos y lo que le voy a entregar por lo que usted está pagando, para que no haya dudas ni tranzas de ninguna índole, ¿no? ¿Tú tratas de investigar a la gente que te está contratando? No, fíjate que... Porque por ahí puede salir alguien... Sí, pero te das cuenta, de hecho me ha pasado, la clásica de que tú le preguntas a la esposa, ¿y a qué se dedica el marido? Es comerciante. Nada, nada, no cosas chuecas, no, 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 todo tranquilo. Y cuando andas correteando, el cuate trae este escolta y trae un camionete, no, espéreme, pero... La Raptor, ¿no? ¿Sabes qué? No, no es lo que me dijiste, comerciante mangos, ¿verdad? Este cuate anda en otras cosas y yo ahí no me meto. Yo no agarro trabajos que me impliquen problemas, por decir así. ¿Por qué? Porque pues a mí personal no lo voy a arriesgar, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado? Nos pasó en una ocasión, hace muchísimos años, que efectivamente andaba vigilando un colaborador mío a una persona y él nunca se percató que traía escoltas. Entonces, en ese tiempo, pues todavía no se usaba el WhatsApp ni nada de eso y traía la foto física del marido. Antes nos entregaban fotos, mire, este es mi marido, físicamente. Entonces, el investigador traía la foto en su guantera del marido para ubicarlo. Y lo andaba siguiendo y nunca se percató que traía escoltas. Entonces, el sujeto se da cuenta que está siendo seguido. Llega a un lugar. Les avisa a unos compas, sube a unos, trae una camioneta pick-up, sube como a cinco pelados a la camioneta pick-up y se va. Y ahí va mi investigador tras él. De repente se mete a una cerrada y mi investigador se mete sin saber y le cierran el paso. Lo puso obviamente, a ver, canijo, ¿qué traes? ¿Por qué mandas vigilar? No, que yo no, no, ¿cómo no? Y empiezan a esculcar y le encuentran la foto. Dice, iré patrón, aquí está la foto de usted. No, ya, 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 ya enterraban a mi colaborador, pobrecillo. Entonces, tuvo que decir ahí, tuvo que decir abiertamente. No, 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 pérense, pérenme. Pues lo mandó a vigilar su esposa. ¿Cómo que mi esposa? Pero, ¿cómo se llama? Y con su dinero, señor. Entonces ya se dio cuenta que sí era ella, ¿no? Y entonces ya dice, mira, ¿sabes qué? Dile a la fulana de tal que no nomás tengo a una, que tengo a tres. A ella la tengo como reina y que si no le gusta, que desde ahorita se vaya. Y le dijo a mi cuate, es más, ven, te invito una cerveza para el susto. O sea, no pasó de ahí, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero sí fue una situación de, no manches, imagínate. O sea, que te agarren ya en la movida, que te descubrieron esta caramba. Normalmente no suele pasar eso, uno, porque uno se percata cuando ya te ubicaron. Entonces tú vas vigilando y obviamente la experiencia te la dan los años, ¿verdad? Entonces tú dices, ay, caray, este pelado ya me vio. Lo estoy siguiendo, pero ya me vio. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar de una manera común, ¿no? Que empiezan a bajar la velocidad, empiezan a dejar que los carros se pasen para ver quién anda atrás de ellos. O que se dan vueltas así en U. Entonces dices, este cuate ya me vio. Suéltalo. Lo sueltas y empiezas otra vez, otro día con otro vehículo diferente. ¿Para qué? Las cosas, lo dejas descansar uno o dos días. Y así el cuate siente paso, pues ya a lo mejor ya ve que no. Pero en esa ocasión así sucedió. Este cuate, pues más novato, por decir así. Eso es hace muchos años. Nunca se percató que el cuate sí traía escoltas. Entonces, por eso digo, para evitarnos broncas, no agarramos ese trabajo. Y yo les pregunto abiertamente. Señora, ¿su marido a qué se dedica? No, bueno, le aviso nomás desde ahorita. O sea, si vemos que las cosas están raras, ahí le paramos. Porque no vamos a arriesgar a nadie. No vale la pena, pues es un trabajo. No te vas a arriesgar ni por 50 mil pesos. Menos por 10, 20 mil pesos. Vas a arriesgar que te pongan una resia o que te metas en camisa once varas con gente que no, que no quiere uno tener problemas, ¿no? Entonces yo respeto y cada quien lo suyo, ¿no? Entonces ese tipo de trabajos no, no, no los agarramos. Y nos damos cuenta, Lolo te das cuenta. Ves más o menos cómo se maneja la gente y dices, nada, esto está raro. Yo aquí no le entro. ¿Para qué arriesgar? Ok. ¿Podemos finalizar esa entrevista? Claro. Preguntando sobre los mitos del detective. A ver, dime cuáles. No, dígame usted. ¿Cuáles mitos? No sé. No, no existen. Yo no he oído mitos. A ver, dime como cuáles. No sé, se me ocurre como que diga, no, es que el detective anda con la lupa, así. Bueno, es que. Con la brochita. Acuérdate que ese es un personaje, ¿no? Ok. Es el personaje del detective, ¿no? Es el estereotipo. Sí, sí, sí. Una gabardina con la lupa, una pipa. O sea, es un personaje, ¿no? Nada más. O sea, ¿no existen? No, pues no. O sea, mi pregunta era esa. O sea, si existía algún como que. No. Mucha gente piensa que si te ibas a hacer esto. Bueno, imagínate que te aparezca un pelado con gabardina y gorrito. Pues este cuate, ¿qué? ¿A qué fiesta disfraces va, no? Viene todo padre que hubiera salido usted con la gabardina. Imagínate. ¿Y el sombrerito? Un garrito, una pipa. Y la lupa. Eso es un personaje, la lupa. Como que representa que estás buscando evidencia. Pero nada que ver. O sea, es un personaje nada más. Jamás vas. Al detective privado lo ves totalmente lo que menos piensas. O sea, si tú sales a la calle, el que menos te imaginas, ese puede ser un detective. ¿Me entiendes? Y uno obviamente, por ejemplo, no te disfrazas ni mucho menos. Pero si a lo mejor cargas con dos, tres playeras en tu vehículo. Que si te bajas, por ejemplo, a seguir a alguien a pie. Porque la gente a veces te ve. No se percata mucho de ti, pero te ve. Entonces, pues si traes una playera amarilla, al rato ya te la cambias por una verde. Y ya no es el mismo, ¿no? La gente te observa muy así a lo... A menos de que tú cruces la mirada con ella, ya te ubico. Pero mientras no cruces la mirada con nadie, nomás te ven así. Entonces tratas de ponerte una chamarra o cambiarla. Una chamarra, dos vistas, qué sé yo. Eso cuando te bajas. Porque cuando vas en vehículo vas a distancia. No te ve nunca. Pero si te bajas tú, por ejemplo, que entró a un centro comercial y te bajas a ver si se ve con alguien más. Porque es muy común que a veces las mujeres sobre todo dejan su vehículo ahí en centro comercial y se van con otro pelado por ahí. Entonces tienes que bajarte a seguirlas para ver si no sucede eso, ¿no? Ya ves que compra el mandado y se regresa. No hay bronca. Pero sí tienes que a veces bajarte y acercarte, ¿no? A ver qué onda, ¿no? O qué tipo de relación. Porque también pueden verse con alguien y pues no es nada, ¿no? Es a lo mejor un amigo que se toparon y hola, ¿qué tal? Y se acabó. Tienes que percibir eso también porque también no puedes juzgar ni decir algo que no te consta, ¿no? Se vio con alguien, sí, pero pues nomás se lo topó, ¿verdad? A decir, no, pues sí, le agarró la mano y se abrazaron. Algo más comprometedor, ¿no? Entonces tienes que estar bien seguro de lo que dices. Porque te repito, estás jugando con los sentimientos de una persona o con la vida. Porque depende mucho de tu resultado el rumbo de la vida que va a tomar la persona, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro de lo que uno da para no lastimar a nadie más de lo que te están contratando. ¿No me entiendes? Ok, ahorita me mencionabas antes de empezar a grabar que has conocido de todo tipo de gente en esto de que ya tienes una opinión del ser humano, de su comportamiento, de todo lo que has visto tus 34 años. Pues es que te comentaba precisamente que yo durante muchos años fui muy admirador del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano se me hacía algo muy especial. Pero después de haber visto tantas cosas, realmente creo que cambió mi manera de pensar. Digo, creo que el ser humano efectivamente es el único ser que es capaz de hacer cosas que, híjole, que a veces ni los animales hacen, ¿no? O sea, si el ser humano tiene un matiz muy ambiguo, ¿no? O sea, igual es una persona súper buena que mis respetos, casi para ponerlo al altar. Y hay gente que es muy mala, pero demasiado, ¿no? Entonces el ser humano es capaz de hacer cosas que realmente, híjole, nadie las haría, ¿no? Entonces sí, como que ya dices, ay, caramba, sí está difícil ya. Amigo, pues muchísimas gracias por el tiempo que tomaste. No sé si podemos dejar tus redes sociales, das tu número aquí. Sí, claro que sí, doy mi número telefónico. Mi empresa se llama Detectives Privados Serpro. Serpro de servicios profesionales. Mi número telefónico es el 333-677-2111. Si se meten a internet, pueden buscar como Detectives Privados Serpro y ahí va a aparecer mi página o mi publicidad. Y estoy yo a sus órdenes, 34 años en esto. Esperemos doblar eso y pues estamos a sus órdenes. 100% profesionales, 100% honestidad. De hecho, uno de mis deslogan es la astucia es nuestra arma, la honestidad es nuestro lema, ¿no? O sea, realmente somos, tratamos de ayudar realmente en lo que se pueda la gente y estamos a sus órdenes. Ok, muy importante gente, si lo escuchan en Spotify, es la de Guadalajara. Si marcan Estados Unidos, tiene que marcar más 52, ¿no? Así es, efectivamente. Y luego ya, porque le van a caer varios ahí. Sí, pues estamos a sus órdenes, exactamente todo Estados Unidos. De todos lados, digo, de hecho, en todos lados tenemos tanto para arriba o para abajo, ¿no? Y obviamente a lo largo de toda la república. Hacemos servicios también en toda la república, ¿no? O sea, mandamos personal a donde sea. De hecho, tenemos un trabajo en Miami, también mandamos una persona para allá hacer un trabajo. Y en todos lados podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, estoy a sus órdenes, un servidor, Guillermo Paez. Y pues, a tus órdenes, ¿no? Amigo, muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, pues ya no tuvieron aquí a nuestro amigo Guillermo, Guillermo Detective. Y nos vemos. Adiós.